Ay, chiquita, en un viviendo delirios Cuando un amor se termina, cuando un amor hay mentiras Cuando un amor se lastima, solo salgan las exigidas Cuando un corazón se sufre, cuando un corazón aprende Cuando un corazón perdona los amores que traicionas Y tú me juraste al corazón, amarlo por siempre Y ahora me duele saber, que tú no me quieres No hay amor, dime qué hacer para olvidarte Dime qué hacer para olvidar tu amor Dime qué hacer para olvidarte Dime qué hacer para olvidar tu amor Cuando un amor se termina, cuando un amor hay mentiras Cuando un amor se lastima, solo salgan las heridas Cuando un corazón se sufre, cuando un corazón aprende Cuando un corazón perdona los amores que traicionas Y tú me juraste al corazón, amarlo por siempre Ahora me duele saber, que tú no me quieres No hay amor, no hay amor Dime qué hacer para olvidarte 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 Dime qué hacer para olvidarte